Al fin han llegado las noticias del próximo mes, todo lo que se viene en el mes de septiembre y al fin tenemos la confirmación del nuevo mundo. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Vamos a ver todo lo que se nos viene para el mes de septiembre. Se avecina cambios. Ya sabemos que no va a haber mucho debido a la copa que hace, pero bueno, vamos a ver qué tal. Primero, Expedición de Duelos. Avanza por la mazmorra. Esto es un complemento para el evento que tenemos actualmente de Desbloqueo para Paradox. Simplemente antes de la llegada de la Copa KC. Luego tenemos que el 6 de septiembre empieza la Copa KC y termina hasta el 18 de septiembre, comiéndose la mitad del mes, por supuesto. Ya saben que para los que dan en primer lugar, bueno, en primer lugar nada más, se lleva una invitación para el Campeonato Mundial, así como lo vimos hace poquito. Para las finales del Campeonato Mundial. Ojo, directamente pasa a las finales. Y luego tenemos, bueno, esto es lo mismo, no sé por qué pusieron este como renglón extra, ni idea, pero bueno. También tenemos como complemento Bingo, Misiones de Guía de Turista. Completa los bingos para tener gemas y cartas. Siempre es complemento para tener más gemas todavía. Y además, un duelista legendario exclusivo de evento de portal. Aparecerá Bakura al fin permanente. Eso quiere decir que la próxima vez que den un ticket de personaje, ya van a poder también obtener a este personaje. También si les hizo falta alguna habilidad que dieron por evento, se lo van a dar después como Misiones Permanentes. Está bien. Luego, Mediado de Septiembre, ahora sí nos vamos al segundo evento principal del juego. El dragón fósil resucita a Jim Crocodile Cook. Para los que no lo tienen, van a poder bloquear a Jim Crocodile. Y para los que ya lo tenemos, también vamos a poder bloquear una nueva habilidad, Excavación de Fusión, que ahorita vamos a ver qué hace. Pero también nos va a dar la UR, Máquina de Fósil Convoy Cranio. No nos dicen la SR, pero también vamos a ver una que supongo que va a ser la SR. Ya que solamente dejaron dos cartas pendientes del arquetipo de los fósiles, que es precisamente una de estas, y supondrá que la otra va a ser la SR. Carta UR, la carta asegurada, Máquina Fósil Convoy Cranio. Necesitas un monstruo roca en tu cementerio y un monstruo de nivel 7 o mayor, puede ser de cualquier cementerio. Debes ser primero invocado en modo especial con fusión fósil. Mientras controlas esta carta invocada por fusión, todos los monstruos que controla tu adversario pierden ataque igual a su defensa original. Ojo, cuando estemos enfrentando a Lynx, como no tienen defensa, no van a perder nada. Pero no es un problema porque casi nunca tienen tanto ataque. La mayoría, claro, no todos. Pero bueno, esta carta puede hacer hasta 3 ataques a monstruos durante cada Battle Phase. Eso está interesante. Y además, cuando esta carta destruye un monstruo de adversario en batalla, puedes infligir 1000 puntos de daño a tu oponente. Esto seguramente será partido a la mitad, pero aún así, como ataca 3 veces, puedes destruir a triple mono y hacerle 1500 daño a tu oponente. Y si había un monstruo en modo ataque, lo vas a bajar aún más. Entonces podría ser bueno para un OTK. No está mal, otra opción de fusión. Y luego la otra carta, la que supondríamos que va a ser SR, aunque no esté todavía confirmada. Pedernal Rocoso. Es la única otra carta fósil que queda, así que debería de llegar con él. Dice, si esta carta es invocada de modo especial, puedes descartar una carta. Y si lo haces, mandar al cementerio un monstruo de fusión fósil en tu deck extra. Puedes mandar al cementerio esta carta en el campo. Inflige 500 puntos de daño a tu adversario. Y después, si fusión fósil está en tu cementerio, puedes devolver a tu cementerio una de tus cartas desterradas, que sea fusión fósil o lo mencione. Solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. La verdad es que no está tan mal. Te creas cementerio, le hace ligeramente daño a tu oponente. Y además, si es que tienes cosas desterradas, puedes recuperar. Pero está bien, si lo veo siendo jugado como una copia en el deck principal. Pero bueno, ahí me dicen ustedes si creen que sí va a llegar con este personaje. Y ahora, en cuanto a la habilidad fusión de excavación, puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o abajo. Envía un monstruo de tipo roca al cementerio desde la mano y añade una carta de mágica polimerización o una carta de magia de fusión desde tu cementerio a tu mano, la que recuperas. Y luego, puede hacer que esta carta añadida se cambie por fusión fósil. En el deck de fósiles casi nunca usamos otras polis, entonces no es tan guau. Pero esto te da la opción de poder meter otras cartas de fusión, otras alternativas de fusión, en tu deck principal para luego poder recuperar todas estas polimerizaciones o fusiones que hayas usado. O sea, cartas de mágicas, pues. Y poderlas cambiar por fusión fósil y ahora sí, reutilizar tu cementerio. Entonces, por ejemplo, digo, eso va a ser un ejemplo malo, pero solamente un ejemplo. Por ejemplo, fusión de Neos, que tira desde el deck al cementerio, te crea el cementerio. Y luego puedes recuperar dicha carta de fusión Neos y se convierte en fusión fósil. Entonces, no la veo tan mal, pero sí va a ser necesario combinar el deck con otra cosa para que sea útil. Pero bueno, mirad en los comentarios cómo creen que se podría utilizar esto. Vale, y con esto terminamos lo de Jim. Nos pasamos a lo siguiente, investigación de misiones. Esto es parte complementaria del evento de Jim y el evento secundario. Y luego nos pasamos a finales de septiembre. Se acerca una gran actualización. Finales de septiembre tendremos una gran actualización en Duel Links. No te la pierdas. Desgraciadamente no dice absolutamente nada. No nos da ninguna pista. No nos confirma de que sea el mundo de Brains. El mundo que ya incluye los Links. Pero supondremos, por primero, todas las filtraciones que se han venido durante todo este año. Todo ha sido acerca de Links. Todo está en el canal. Y segundo, porque dice gran actualización. Como que sí va a cambiar mucho el juego. Y la única forma que cambie es con otro método de invocación. Entonces sí, es prácticamente seguro que va a ser el mundo de Brains. Ahora, la pregunta que todo mundo tiene que tener. ¿Cuándo exactamente va a salir este nuevo mundo? Pues bueno, ya con las fechas que tenemos actualmente. Ya podemos hacer una muy buena inferencia. Primero que nada, la Copa KC termina el día 18 de septiembre. Eso quiere decir, día domingo. Y luego, el único otro evento principal es el de Jim Crocodile. Como es la segunda vez que sale. Lo más probable es que dure tan solo una semana. Eso quiere decir, podría terminar el día 25. Pero, casi siempre, todos los nuevos mundos salen por martes. En la mañana, por la madrugada. No es posible que el evento de Jim no dure 7 días, sino 8 días. Pero también recuerden que muchas veces cuando ha salido un nuevo mundo. Justo el día anterior, no hay absolutamente nada en el juego. No hay ni un solo evento. El juego está totalmente muerto por 24 horas. Bueno, muerto en cuanto a eventos. Pero sí, entonces sí, puede durar exactamente una semana. Terminar el domingo, Jim Crocodile. Y luego, el martes por la madrugada, empezar la actualización. Así que, prácticamente, seguro que el día 27 va a salir. Y también, otra cosita que quería agregar. Es sobre la campaña esta. Que justamente nos está dando un ticket URL en sueño. Y el nuevo mundo seguramente va a traer otro ticket en sueño. Y esta, justamente, termina el día 27 de septiembre. Por la mañana. Lo raro es que es por la mañana. Entonces, esto nos podría dar la indicación de que llegaría poco después del día 27. Que podría ser el día 28. Por supuesto, esto ya sería miércoles. Y según yo, según recuerdo. Siempre los mundos salen el día martes por la madrugada. Pero de todas maneras, se los dejo como opción. Que podría ser el día 28 por la madrugada. Mi apuesta será al día 27, martes por la madrugada. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Están ya emocionados por la salida de este nuevo mundo? Yo sé que el mes casi no tiene nada. Pero bueno, ya sabíamos que venía por lo de la Copa KC. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!